Buenos días, América Latina, buenas tardes, España republicana y plurinacional. Hoy es martes 19 de noviembre, arrancamos Noticias Básicas. Y arrancamos en el Congreso. La Comisión de Hacienda, donde estaba previsto aprobar el paquete fiscal del Gobierno, finalmente no ha sido aprobado. Pero tampoco ha sido derrotado. La comisión duró ocho horas y se mantuvo hasta bien entrada la madrugada. Sin embargo, el resultado final ha sido empate. Empate, al menos hasta el jueves. Vamos a detallar qué es lo que se ha votado y qué hay que desempatar. A ver, el PSOE ha jugado a la yenca. Un pasito hacia adelante y un pasito hacia atrás. Un poquito a la derecha y otro poquito a la izquierda, pero muy poquito. ¿Y entonces cuál es el resultado? El resultado es que el PSOE se ha comprometido con EH Bildu, Esquerra Republicana y Venegá prorrogar el impuesto a las energéticas un año. Pero a la vez ha pactado con Junts y PNV eliminarlo. Lo que ha hecho el PSOE es ganar tiempo hasta el jueves, cuando el paquete se volverá a votar en el pleno y podría decaer. De cualquier manera, Junts ya avisa al PSOE de que no forma parte de la mayoría de gobierno. Junts no formem part de cap bloc, no tenim cap acord d'estabilitat amb el govern i no votem segons el que convingui a cadascú, sinó només allò que convé a Catalunya i als seus ciutadans. Las izquierdas soberanistas, por su parte, piensan lo contrario que PNV o Junts. Escuchemos a Óscar Matute, diputado de EH Bildu. ¿Qué ha cambiado, señorías, del 2022 al 2024 si no es que hemos visto aumentar todavía más los beneficios extraordinarios de la banca y de las energéticas? ¿Qué circunstancia de alivio para los ciudadanos y ciudadanas se ha dado de manera tan notable como para que prescindamos de un impuesto como el de las energéticas? ¿Qué daño irremediable hacemos a un sector, entiendo que estratégico, como el de las energéticas? El propio presidente de una de las grandes empresas, precisamente la que está radicada en Euskal Herria, Iberdrola, en una junta de accionistas, se permite el lujo de decir que este impuesto tampoco les hace demasiado daño. Podemos también lleva días avisando al PSOE. No vamos a apoyar, no vamos a votar a favor en ningún caso de una ley que pretenda eliminar el impuesto a las energéticas. El quilombo que se ha montado en la Comisión de Hacienda ha servido para que el PP saque pecho. Creo que lo que habéis visto es claramente un esperpento y una apuesta en el espejo de lo que el gobierno tiene. Y es que no tiene mayorías. Habéis visto todo lo que se ha producido, toda la espera. Y lo que demuestra es que esto es un gobierno, sin duda, un gobierno inviable. Del Congreso nos vamos ahora hasta Valencia. El presidente Carlos Masón ha hecho cambios en su gobierno para salvarse él mismo. Bueno, más que cambios hay que decir que ha hecho minicambios. De momento ha cesado a Nuria Montes, la consellera que riñó a las familias de los fallecidos en Ladana, y les dijo que esperaran en casa y no fueran a las morgues a buscar a sus familiares. Nuria Montes era hasta ahora consellera de Industria y Turismo, puesto que va a recaer en Marian Cano, que hasta ahora era la presidenta de la patronal del calzado. También ha nombrado a un militar en la reserva como vicepresidente para la reconstrucción. Francisco José Gampampols fue director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Compromís, por su parte, se ha mostrado dispuesto a presentar una moción de censura, aunque de momento ofrece sus 15 diputados al PSOE para que sean los socialistas quienes la lideren. El portavoz de Compromís en el Parlamento Valenciano, Joan Valdovi, cree necesario presentarla, incluso aunque no tenga ninguna posibilidad de salir adelante. Y oiga, aquí ha habido muchas mociones de censura. Recuerdo la de Felipe González, sin números. Recuerdo la de Pablo Iglesias, sin números. Recuerdo la de Pedro Sánchez, al principio, sin números, excepto para algunos optimistas, como por ejemplo yo, que decíamos que podía salir. En fin, las mociones no solo se presentan para ganar, sino a veces para que se discuta sobre aquello que algunos no quieren discutir. El PSOE no aclara si apoyaría el ofrecimiento de Compromís y sigue abogando porque el PP cese a Mazón y nombre un gobierno de transición para convocar elecciones dentro de un año. Podemos apunta también a la responsabilidad de Pedro Sánchez. María Teresa Pérez es la coordinadora de PUDEM en el País Valencia. Mazón es el culpable de una gestión homicida y criminal, pero Sánchez tiene también responsabilidad por inacción, por no haber tomado el mando cuando debía. Y el presidente va a tener que responder en el Congreso a algunas preguntas. ¿Por qué el gobierno de España no decretó el estado de alarma ante una situación catastrófica que el gobierno autonómico era evidentemente incapaz de gestionar? Regresamos ahora al Congreso. La Comisión de Vivienda ha citado a expertos en la materia para debatir y que propongan sus recetas para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Carmar Carazo, en representación del sindicato de Yugaters de Cataluña, ha desmontado el mito de que lo que hace falta es construir más viviendas. Veamos. Pero si hablamos de oferta, como les contaba antes, hay una parte muy importante del parque de vivienda de este país, muy importante de la oferta, que está secuestrada, que no tiene usos residenciales. Entonces, aquí nos estamos lanzando a decir vamos a construir 50.000 viviendas, 100.000 viviendas. Un momento, antes de ver cuántas viviendas hay que construir, podemos hacer un análisis del parque actual. Sabemos que parte del pastel se está yendo a viviendas que no se usan para los ciudadanos para que podamos vivir tranquilamente. Y quizás el momento culmen de la sesión ha sido cuando Arcarazo ha recitado las puertas giratorias de altos cargos del PSOE hacia la patronal inmobiliaria. Del PSOE y también las de Junts. Vean, vean. Por ejemplo, de Joan Clos, alcalde de Barcelona y ministro, que pasó a ser presidente de Asbal. Tenemos a Isabel Pardo de Vera, de secretaria de Estado, pasó a ser presidenta de Asbal, que al último minuto renunció frente a la presión social. Tenemos a Elena Beunza, secretaria general de Vivienda, a presidenta de Asbal una vez más. Y también, eso no pasa solamente con el Partido Socialista, esto también pasa con Junts para Cataluña, por ejemplo. Tenemos ejemplos como Lourdes Seuró, que era la consellera, la responsable de la implementación de la regulación de alquileres de Cataluña, que se fue a trabajar al Colegio de Administradores de Fincas, o a Carla Sala, otro supuesto experto, que viene aquí a informarnos de las políticas de vivienda, pero que también empezó a ser secretaria de Vivienda, a la Junta del Colegio de Agentes de la Provincia de Inmobiliaria. Jaime Palomera, investigador del Instituto de Recerca Urbana de Barcelona y también militante del Sindicato de Lugaters, ha responsabilizado al poder mediático. Pero lo cierto es que constantemente salen en medios de comunicación relatos sobre ocupación, cuando lo cierto es que hay un marco legislativo que hace que si alguien entra en tu casa o en tu vivienda principal o entró en tu segunda residencia, si es que la tuvieras, en ese caso es allanamiento de morada, es violación de domicilio. Los cuerpos policiales se pueden presentar en cualquier momento. Hay un bulo que se mueve en la calle y en los medios de comunicación, según el cual a las 48 horas ya no puedes sacar de casa a los que la han usurpado. Esto es falso. Vamos ahora con Mufase, la mutualidad de los funcionarios que está gestionada por tres aseguradoras privadas, Adeslas, Asisa y DKV. Y como ya hemos contado alguna vez, el concurso de Mufase ha quedado desierto a pesar del aumento de un 17% de lo que el Estado le paga a las aseguradoras. Las aseguradoras privadas quieren un 40% más de aumento en el presupuesto que reciben del Estado y a todo esto, el Ministerio de Sanidad ha emitido un informe que ve viable y razonable que el millón y medio de funcionarios que tienen cobertura sanitaria con Mufase pasen a la sanidad pública. El informe no es vinculante porque la decisión de renovar o no el convenio con Mufase es del Ministerio de la Función Pública, cuyo titular es Óscar López, del PSOE. El ministro Ernest Surtasun, de sumar, ha defendido la propuesta de sanidad ministerio en manos de su formación. Creemos que la mejor manera de garantizar el derecho a la sanidad es con una sanidad pública fuerte y bien financiada y eso, como explica el informe que ha hecho público el Ministerio de Sanidad, se podría hacer trasladando los recursos que la administración dedica a Mufase a reforzar el Sistema Nacional de Salud y, por lo tanto, haciendo que las personas que están en estos momentos cubiertas por Mufase puedan estar cubiertas por el Sistema Nacional de Salud sin necesidad de duplicar esos recursos. El PSOE, que es quien realmente manda en el gobierno, no se ha posicionado todavía. Quien sí se ha posicionado es el CESIF, el sindicato de funcionarios que amenaza con huelgas y paros si el gobierno deja caer a Mufase y los empleados públicos pasan a la sanidad pública. CESIF se opone frontalmente a que se acabe con un modelo de asistencia sanitaria eficaz que ha funcionado de manera ininterrumpida desde los años 70. El gobierno está jugando con la salud y la tranquilidad de miles de familias, de funcionarios, de personas mayores, de niños. En el terreno internacional, la actualidad pasa por Río de Janeiro, donde está reunida la cumbre del G20 en los 20 países más ricos del mundo. Las diferencias sobre la guerra en Ucrania o el genocidio en Gaza han impedido una declaración final que concrete alguna medida. Además de la paz en el mundo, al estilo de los certámenes de Mises, la cumbre del G20 sí se ha comprometido a trabajar en un impuesto a los superricos, medida que no apoya el gobierno argentino. Los países también se han comprometido a acabar con el hambre en el mundo, una medida impulsada por Lula da Silva, presidente del país anfitrión. La Alianza contra la Pobreza y el Hambre sí ha sido apoyada por Argentina, que en un primer momento se posicionaba en contra. Lula da Silva ha dicho que el hambre y la pobreza no son resultado de la escasez de fenómenos naturales, sino fruto de decisiones políticas que perpetúan la exclusión de gran parte de la humanidad. Así, la Alianza contra el Hambre y la Pobreza nace con 147 países fundadores, entre ellos todos los miembros del G20. Ahora, estos acuerdos se tendrán que concretar y los países deberán darle forma. Por su parte, las ONG globales como Intermonoxfam llevan tiempo trabajando en esta agenda de un impuesto a los superricos y una alianza contra el hambre en el mundo. Susana Ruiz es la directora de Justicia Fiscal de Intermonoxfam. Bueno, todo lo que pasa en el G20 es un primer paso para poner en marcha una agenda. Lo que Brasil ha conseguido es el hecho histórico de que todos los países del G20, e insisto, todos los países del G20, los ministros de Finanzas, dos veces a lo largo de estos últimos 12 meses, hayan ratificado el compromiso. Y ratifican dos cosas. Uno, el reconocimiento al problema, el crecimiento de la concentración de riqueza extrema, y que esa riqueza extrema es un problema para la democracia, para el crecimiento económico y para la sostenibilidad. Seguimos en la cumbre del G20. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está siendo una de las líderes que está teniendo una agenda más laboriosa. Su propuesta principal en la cumbre fue la de, en lugar de sembrar guerras, sembrar paz y sembrar vida, proponiendo a todos los países destinar el 1% de su presupuesto militar a la reforestación, previendo que en un año se pueda cubrir de árboles la superficie equivalente a la de Guatemala. Así es, Sheinbaum se ha reunido con los mandatarios de Estados Unidos, China, Canadá, Colombia, Francia, Vietnam, Brasil o Chile. También lo ha hecho con los países miembros del espacio MiGTA, que son, además de México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. Con Joe Biden, el presidente estadounidense, la presidenta mexicana ha conversado sobre migración, seguridad y economía. Por otro lado, con Canadá, con Justin Trudeau, lo ha hecho sobre el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Así, Jinping, presidente de China, Sheinbaum ha agradecido el apoyo a la reconstrucción de Acapulco tras el paso del huracán Yom por la joya turística de México. Mientras tanto, con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, Sheinbaum ha hablado sobre cómo fortalecer desde ambas naciones la igualdad de género y también el fortalecimiento de infraestructuras de agua. De hecho, Claudia Sheinbaum es la única presidenta que participa en la cumbre del G20, sin duda, un hito para México y la igualdad de género. Terminamos con Willy Beleta que ha estado por el Congreso preguntando por el otoño y por el impuesto a las eléctricas. No puedo ni hablar de frío y de actualidad con sus señorías, sobre todo del frío que hace. Y lo poco abrigados que van. Bueno, Jordi, cómo jarrea, te veo aquí sin abrigo también. Bueno, de vez en cuando que toque un poco el fresco va bien. No demasiado, pero un poco bien. Vaya rasca, ni ahí en el Monte Oíz, hace tanto... Hace frío, pero tú vas bien pertrechado, se nota que hay pasta aquí. Cómo se nota que eres de... Vizcaíno auténtico, ni abrigo ni nada. Lo he dejado en el despacho. Primer día de frío, te vemos sin abrigo como si los celtas. Estamos acostumbrados al frío, aguantamos lo que sea, no pasa nada. Mira qué tiempo, parece Euskadi esto, parece Madrid, Madrid, Bilbao y San Sebastián. Entre a tres vascos y ninguno con abrigo. Yo, Oscar y tú. ¿Esperabas otra cosa? Néstor tampoco. Porque hay que mantener un poquito la España plural evidenciando que España es asimétrica. Estás pelado de frío, pelad, ¿eh? Es que famos de fred. Hace mucho frío, tío, te dejan estar dentro, que no eres Vitoquiles. Impuestos a las energéticas también, no estamos ahí con ese tema. Estamos peleando para que no caigan esos impuestos. No sería muy fácil de explicar a la gente ahora mismo que con lo que se necesita tener recursos para poder emplearlos en todas aquellas personas que lo necesitan, en Valencia y en otros lugares, pero en Valencia de manera muy evidente pues no parece muy astuto ni ético quitarles los impuestos a las eléctricas, desde luego, y nosotros no vamos a estar en esa base. Es tan sencillo como eso. No apunta muy bien. El gobierno yo creo que está en un momento en el que tiene que mostrar que es un gobierno de izquierdas y en el cual esas empresas pues tienen que ser grabadas en proporción a sus beneficios. Es una vergüenza que el gobierno con la derecha catalana haya pactado quitarle impuestos a quien más contamina, sobre todo la que está cayendo. Nunca mejor dicho. Y eso está pasando y nosotros lo hemos vetado. A ver si podemos mantener la oposición conjuntamente con Bildu y con Podemos que somos los más miligerantes con esto porque al final somos la única gente de izquierdas en este hemiciclo casi. Esto es todo por hoy. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o también escaneando el QR que aparece ahora mismo en sus pantallas. Volveremos mañana a la misma hora y en el mismo sitio. Sean felices. ¡Gracias!